La familia de El Mencho acaba de explicar por qué odian a los Zetas. Rosalinda González Valencia, esposa de Nemesio Seguera, conocido popularmente como El Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue detenida recientemente. Este arresto es visto como un éxito contra el cártel y un golpe significativo a su capacidad para lavar dinero. González fue detenida por varios delitos y el ministerio señaló que había pruebas que la vinculaban con la operación financiera ilícita de un grupo del crimen organizado. El efecto de su captura, sin embargo, está siendo discutido. Ahora, las preguntas son ¿Qué significa la captura de la esposa de El Mencho para la guerra contra las drogas en México y el cártel Jalisco Nueva Generación? ¿Podrán los militares mexicanos doblegarla en este video? ¿Por qué la familia de El Mencho odia a los Zetas? Vamos a buscar las respuestas a estas preguntas en este video, así que sigue viéndolo hasta el final. Antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, suscríbete para que no te pierdas ninguna actualización increíble de nuestro canal en el futuro. Vamos a sumergirnos en el video. Rosalinda González Valencia es una empresaria mexicana que se cree que lava dinero para el cártel Jalisco Nueva Generación. También es conocida por usar el alias de La Jefa y está a cargo de administrar los activos monetarios y penitenciarios del CJNG, junto con más de 70 empresas vinculadas a la organización de delincuentes. Rosalinda nació en 1962 o 1963 en Mikóken, donde su familia de 18 miembros creció en el campo. Sus antepasados habían sido agricultores de aguacate. Sin embargo, cambiaron su punto focal al cultivo de marihuana y amapola. Su familia instaló el cártel de los Billenials en la década de 1970, que solía ser la empresa comercial Foreigner del CJNG y comenzó a contrabandear cápsulas de México a los Estados Unidos. De acuerdo con la Secretaría del Estado de México, Rosalinda fue responsable de administrar los recursos económicos y penales del CJNG. Rosalinda fue detenida a través de la Armada de México el 26 de mayo de 2018 bajo sospecha de lavado de dinero. Una vez fue liberada de un centro de detención después de aceptar pagar 1.5 millones de pesos mexicanos en libertad bajo fianza y actuando en el expediente judicial durante tres meses de audiencias y batallas penales. Actualmente, su juicio está en curso y se está llevando a cabo en privado. Rosalinda fue detenida una vez más el 15 de noviembre de 2021. El Mencho, el jefe del CJNG, es responsable de supervisar la transformación de la pandilla de ladrones en uno de los cárteles más efectivos de México. Como resultado, se ha convertido en uno de los criminales más buscados en México. El Mencho está a cargo de dirigir las operaciones de narcotráfico de la organización a través de los estados de Jalisco, Colima y Guanajuato. El CJNG es un gran participante en el intercambio de metanfetaminas en estos estados. Además, se cree que el Mencho fue responsable de ordenar el homicidio de varios políticos distinguidos en México. En marzo de 2013, un sospechoso del asesinato del secretario de Turismo de Jalisco, Yes Gallegos Álvarez, afirmó que el Mencho había autorizado el asesinato de la empresa debido al hecho de que creía que Álvarez había trabajado para los Caballeros Templarios. Además, se cree que el CJNG es responsable del homicidio del congresista Gabriel Gómez Micaíl en septiembre de 2014. Micaíl fue alcalde de El Grullo, un bastión del CJNG en el país. Sin embargo, se desconoce la motivación detrás de su homicidio. Rosalinda González, la presunta jefa del CJNG, proviene de una familia narcotraficante. Su tío solía ser uno de los fundadores del cártel milenario y uno de los primeros productores de narcóticos artificiales. González ahora no solo es la esposa de Nemesio el Mencho, el jefe del CJNG, sino también una supuesta jefa monetaria de la organización. González solía estar bajo custodia preventiva por costos de lavado de dinero en Zapopan, Jalisco y por las acusaciones en su contra. Administra el efectivo del CJNG a través de su brazo financiero. Las quintillizas González tiene una larga herencia de ladrones que se remonta antes de su matrimonio con el Mencho. Es sobrina de Armando Valencia, también conocido como El Maradona, quien fue el padre del cártel de los millennials. Y en los años 70 y 80 fue una eficaz agencia de delincuentes en la nación mexicana de Michoacán. La familia Valencia diferenció su negocio comercial de aguacate en el tráfico de marihuana y cocaína y aumentó sus operaciones para abarcar el tráfico de sustancias artificiales. El cártel de los millennials fue una de las primeras empresas delincuentes en México en producir tabletas artificiales en la década de 1990. Según El País, González y sus hermanos trabajaron colectivamente en las cintas y se dedicaron a aumentar el negocio comercial de las drogas de la familia en la década de 1990. El Bencho, quien anteriormente había trabajado para la casa de Valencia en sus huertos de aguacate, cofundó el CJNG en 2010 con diferentes individuos del cártel milenario. Las autoridades creían que el CJNG en las quintillizas eran dos facetas de una moneda idéntica. Aunque se muestran como opuestos, las quintillizas son responsables de administrar las ganancias introducidas a través del CJNG. El cártel de Jalisco es responsable de transferir las tabletas y luchar en guerras territoriales para obtener el dominio de la organización. El país reseña que en este último ha creado un imperio de empresas para lavar esa riqueza de la empresa comercial fraudulenta considerada CJNG, que incluye hoteles, restaurantes y salones de belleza. Rosalinda González, quien fue arrestada en 2018 y luego liberada bajo fianza, ahora no es el primer miembro de la familia que ha sido acusado de un delito. Su tío, el Maradona, pasó una mezcla de 17 años encarcelado en Estados Unidos y México hasta que fue liberado de un centro en Kentucky hace 12 meses. Abigail González Valencia, comandante de los Zetas y uno de los hermanos de González, fue capturada en Puerto Vallarta en 2015 y aún así se encuentra en prisión. Otros hermanos de González también han sido capturados y han pasado tiempo en la cárcel, como varios de los diferentes hermanos de González, en la investigación sobre la desaparición de 43 estudiantes universitarios en Guerrero en 2014. González ahora está ayudando a los oficiales federales con su investigación. El hijo de Rosalinda, Rubén, el macho ceguera González, fue extraditado a los Estados Unidos por acusaciones de narcotráfico que le quedan 12 meses y su hermano José fue deportado a los Estados Unidos hace un par de semanas en el pasado por las mismas acusaciones en junio de 2020. Una elección federal de Calima, quien había presidido el caso de El Menchito, fue ahorcado una vez junto a su esposa frente a sus hijos menores. Las fuerzas de seguridad federales están llevando a cabo un operativo en Zapopan para detener a la hija de la pareja, Lisha, junto con sus socios. Sin embargo, no han tenido éxito en encontrar a la pareja. La hija diferente de Rosalinda, Jessica Menchito, se encuentra actualmente encarcelada en Estados Unidos por acusaciones asociadas con el narcotráfico. De acuerdo con un artículo del Paso, la fusión entre Rosalinda y El Menchito introdujo colectivamente la fuerza de dos mundos extraordinarios, el mundo de las bazucas y el mundo del dinero en efectivo. Trabajan colectivamente para estructurar una empresa de delincuentes que en estos días es considerada una de las más influyentes y violentas del mundo, anteriormente reconocida como La Mata Zetas, que interpreta a los asesinos Zetas por su papel en el homicidio de decenas de participantes de la Organización de Delincuentes de los Zetas. El CJNG recibió notoriedad en 2015 cuando utilizó un lanzacohetes para derribar un helicóptero de la marina. Los sicarios del CJNG han sido responsables de la muerte de una gran variedad de pandilleros rivales y contribuyentes de las fuerzas de protección, junto con agentes de policía en estados como Jalisco y Michoacán. El CJNG es conocido por publicar clips en películas en las que hacen alarde de su armamento gigante y hacen amenazas en oposición a sus rivales. El año pasado se sospechaba que el CJNG estaba detrás de una huelga contra la existencia del jefe de policía en la Ciudad de México mediante el uso de las fuerzas de seguridad. ha demostrado que el CJNG se ha convertido en poco tiempo en emerger como uno de los cárteles más efectivos de México. De acuerdo con las revisiones de los medios de comunicación del vecindario, el lugar de trabajo de la Procuraduría General estima que tiene una función sólida en 28 de los 32 estados de la nación. Ya no es una empresa de delincuentes primarios, sino que se han asociado con pandillas regionales en los estados de Durango y Campeche. El Mencho, en su banda de capos de la droga, se ha extendido por los principales componentes de México, como su terror, donde las autoridades mexicanas han declarado hostilidades contra el cártel y han agregado armas de la marina para combatir al cártel. En realidad, incluso Estados Unidos ha declarado una recompensa de 10 millones de billetes verdes por la captura de su jefe, Nemesio Seguera Cervantes, también conocido como el Mencho. El cártel Jalisco, nueva generación, ahora no solo se dedica a la manipulación de grandes cantidades del territorio de México, sino también tiene el cártel de la droga más violento y brutal. En México, civiles, policías e incluso dispositivos del ejército se mantienen en constante preocupación por los movimientos del Mencho y su cártel. Sin embargo, el Mencho y su reinado de terror están en su apogeo, mientras que Rosalinda ha sido arrestada y probablemente estará en la cárcel durante mucho tiempo. El CJNG, también conocido como el Cártel Jalisco Nueva Generación, es una de las empresas delincuentes más violentas y temidas del mundo. Han sido responsables de varios crímenes atroces, incluidas decapitaciones, torturas y asesinatos en masa. En realidad, en solo una semana en 2019. Habían sido responsables de la muerte de 28 seres humanos, cuatro policías en la nación mexicana de Michoacán. En el pináculo de este imperio de ladrones está el Mencho, cuyo título real es Némesis o Ceguera Cervantes. ¿Cómo es posible que el cártel haya sido tan efectivo y temido en todo México como para que el propio gobierno mexicano parezca impotente frente a ellos? En este video te mostraremos por qué la familia del CJNG del Mencho es absolutamente aterradora, la reputación de brutalidad del CJNG y por qué la familia del Mencho odia a los Zetas. El CJNG, cuya identidad diferente es Los Zetas, fue responsable de al menos 143 casos de desapariciones en secuestros entre 2017 y 2018. Uno de los procedimientos más feos del CJNG son las decapitaciones en 2018. Un video apareció en línea que mostraba a individuos del cártel decapitando, a miembros rivales de una pandilla. El video se hizo viral en las redes sociales. Es simplemente un ejemplo de la violencia severa que el CJNG tiende a usar para intimidar a su enemigo y preservar la manipulación sobre su territorio. La tortura es cualquier otra técnica que se ha reconocido del CJNG y se utilizó en 2020. Las autoridades mexicanas rescataron a 11 seres humanos que habían sido secuestrados y torturados a través del cártel de la Nación de Veracruz. Las víctimas habían sido colgadas de los brazos y los dedos de los pies, abrumadas, y les habían arrancado las uñas. El CJNG también ha sido vinculado a asesinatos masivos en 2019. Han sido responsables del homicidio de 19 personas en el Reino Occidental de Michoacán. Al parecer, las víctimas eran miembros de la banda rival que habían sido capturados por el CJNG y luego asesinados al estilo de ejecución. Estos ejemplos ilustran la severa brutalidad y violencia que el CJNG se inclina a utilizar para mantener el control de su territorio e intimidar a sus enemigos. La forma y las operaciones de vanguardia del CJNG le han permitido emerger como una de las agencias criminales más efectivas y riesgosas del mundo. A diferencia de los otros cárteles que cuentan completamente con la presión y la violencia, el CJNG ha construido una comunidad formada por cada delincuente y auténticas corporaciones que le permiten lavar dinero en efectivo y aumentar sus operaciones a nivel mundial. El CJNG está dividido en pequeñas células, cada una con su propia vecindad de responsabilidad, lo que dificulta que la aplicación de la ley acabe con toda la empresa a la vez. También utilizan ciencia superior que consiste en comunicaciones encriptadas y drones para evitar la detección y aumentar sus operaciones. Las operaciones monetarias del CJNG también son extremadamente sofisticadas. Utilizan una comunidad de empresas fantasma y operaciones de lavado de dinero para cubrir sus ganancias y dificultar que las autoridades hagan música de sus finanzas. De acuerdo con un registro, mediante el uso del Inside Crime, este CJNG ha invertido mucho en casas de campo y diferentes agencias, lo que les permite lavar dinero en efectivo y aumentar su influencia. La sofisticación del CJNG le ha permitido extender sus operaciones más allá de México y a diferentes partes del mundo. Tienen una presencia considerablemente amplia en Estados Unidos, donde se les ha vinculado con el narcotráfico y el lavado de dinero. Además, han sido reconocidos como uno de los principales traficantes de metanfetamina Australia, donde su presencia ha provocado un aumento de la violencia relacionada con las drogas en 2020. La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos reconoció al CJNG como una de las seis agencias de delincuentes transitorios más peligrosas del mundo. La DEA estimó además que el CJNG controla alrededor de un tercio del mercado mayorista de narcóticos en Estados Unidos. La capacidad del CJNG para funcionar con impunidad se ha relacionado con sus conexiones corruptas con políticos, policías y funcionarios de diferentes autoridades. De acuerdo con un documento a través de la Caja de Protección Pública en México, en 2020 hubo 969 investigaciones a funcionarios públicos vinculados con delitos equipados. Se trata de oficiales que el país y el municipio escenifican también como contribuyentes de la policía y la marina en muchos casos. El CJNG ha estado en condiciones de comprar oficiales y hacer la vista gorda a sus cosas de delincuentes para hacer en 2022. Un exjefe de la Policía Federal Mexicana que había sido acusado de aceptar sobornos del CJNG fue arrestado una vez en Estados Unidos. El exjefe Genaro García Luna fue acusado en una ocasión de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos del CJNG a cambio de hacerse de la vista gorda ante sus actividades de narcotráfico. El CJNG también ha sido vinculado a varios políticos de alto perfil en México en 2019. El gobernador del Reino Mexicano de Nayarit fue arrestado una vez por aceptar sobornos del CJNG. El gobernador Roberto Sandoval fue acusado una vez de aceptar más de 4 millones de dólares en sobornos del cártel a cambio de hacerse de la vista gorda ante sus actividades de delincuentes. Las conexiones corruptas del CJNG le han permitido funcionar con relativa impunidad, lo que dificulta que las fuerzas del orden lo derriben en 2020. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos impuso sanciones a innumerables personas y entidades vinculadas al CJNG, entre ellas a un exgobernador mexicano. Sin embargo, la riqueza y el efecto significativo del motor CJ lo convierten en un oponente audaz para la aplicación de la regulación. El impacto del CJNG se extiende más allá de México y se ha relacionado con cosas que hacer en varios lugares internacionales. Han sido reconocidos por colaborar con diferentes organizaciones de delincuentes. En algunos casos, se han involucrado en violentas guerras territoriales con estas corporaciones, lo que ha resultado en un derramamiento de sangre de buen tamaño. Una de las grandes contribuciones del CJNG al cambio global de las drogas ha sido su participación en el tráfico de fentanilo y diferentes drogas artificiales. Según la Administración para el Control de Drogas, el CJNG es uno de los principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos. El fentanilo es un opioide artificial que es de 50 a 100 veces más potente que la morfina y ha contribuido a la epidemia de opioides en Estados Unidos desde 2019. Los opioides sintéticos que consisten en fentanilo se han utilizado en casi el 70% de todas las muertes por sobredosis asociadas con opioides en los Estados Unidos. La participación del CJNG en el tráfico de cápsulas artificiales también ha contribuido a un aumento de la violencia relacionada con el narcotráfico en México. En 2017 hubo más de 29 homicidios en México. Una gran parte de estos homicidios se han relacionado con delitos perpetrados, incluido el CJNG, quien también ha estado vinculado a operaciones de lavado de dinero en bastantes lugares internacionales. En 2019, las autoridades en España arrestaron a varias personas vinculadas al CJNG por cargos de lavado de dinero. Las personas habían sido acusadas de utilizar una comunidad de organizaciones de fachada para lavar el dinero en efectivo en nombre del cártel. La violenta oposición del CJNG del Mencho a otros cárteles de la droga ha causado un gran daño a México y a sus ciudadanos. En los últimos años, la tripulación ha estado involucrada en varios conflictos violentos con cárteles rivales como el cártel de Sinaloa y Los Zetas. Uno de los conflictos más mortíferos que involucró al CJNG ocurrió en 2015 cuando la tripulación lanzó una serie de asaltos contra las fuerzas de seguridad del estado de Jalisco. Los ataques que envolvieron emboscadas y el uso de artefactos explosivos improvisados causaron la muerte de 15 policías y 3 civiles. Además de los ataques a la aplicación de la normativa, el CJNG también ha sido responsable de una ola de violencia contra civiles en 2018. La tripulación fue acusada en una ocasión del uso de un dron equipado con explosivos para asaltar un mitin político en el reino de Michoacán, matando a innumerables seres humanos e hiriendo a docenas más. En 2020, México registró la mejor variedad posible de asesinatos en los registros del país con más de 34.000 homicidios mencionados. Muchos de estos asesinatos habían estado vinculados a delitos de la organización por el CJNG. La violenta oposición del grupo a los diferentes cárteles de la droga también ha resultado en la muerte de civiles inofensivos junto con mujeres y jóvenes. En 2019, un equipo de hombres armados que se cree que están vinculados al CJNG atacaron un convoy de motores que transportaban a colaboradores de la familia LeBarón, un hogar mormón con doble ciudadanía estadounidense mexicana matando a nueve mujeres y niños. A pesar de los esfuerzos con la ayuda de la aplicación de la ley para dejar de hacer sus cosas, el CJNG continúa funcionando y amplificando su imperio fraudulento, dejando un rastro de devastación a su paso. Los gobiernos de Estados Unidos y México quieren trabajar colectivamente si deciden deshacerse del riesgo del CJNG y el Mencho. Más de 600 seres humanos han sido arrestados debido a la investigación de los pitones del desafío conjunto, junto con 350 acusaciones federales y nacionales, de acuerdo con la Administración de Control de Drogas. Los agentes de la ley estadounidense mencionaron que habían detenido a muchos humanos en una cárcel enfocada a la operación. ¿Entendiste que el Mencho ha ejecutado cosas extraordinariamente brutales que incluyen canibalismo y golpear nuestros cuerpos en los puentes de la ciudad? Hola, ¿cómo estás el día de hoy? Hablaremos de las cosas despiadadas que el Mencho hizo en su existencia, así que míralo hasta el final y elige su brutal ascenso por ti mismo. Con un historial de brutalidad y derramamiento de sangre que precede a la caída del anterior cártel de Davis, la pandilla Jalisco Nueva Generación es el cártel más rápido desarrollado en México. Se está desplazando por todo el país, desde las afueras de la Ciudad de México hasta las zonas turísticas de Cancún a lo largo de la frontera norte, si bien es tentador en los conflictos con el parecer ser una experiencia de batallas de mediana edad con su conjunto de lecturas fortificadas, la totalidad que sentimos que queríamos informarles. ¿Cuál de estos te sorprendió más? Háznoslo saber en la sección de comentarios a continuación. Si te gustó este video, por favor, dale me gusta y no olvides activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna actualización de nuestro canal. En todo el mundo, los cárteles son cada vez más feroces, fuertes y temidos. Esto ha ocurrido principalmente en México, como resultado del ahora desaparecido cártel Los Zetas. Incluso, los sicarios más insensibles se horrorizaron por la carnicería que Los Zetas trajeron al mundo de los cárteles, a principios de la década de 2010. La notoria organización criminal mexicana, conocida como Los Zetas, ha estado declarada culpable de una serie de actos terribles y crueles. Los pandilleros ahora están arrepentidos y buscan perdón por sus malas acciones. Ahora, ¿cuáles son los horribles crímenes cometidos por Los Zetas de los que no se arrepienten? ¿Es real el arrepentimiento o solo están presumiendo para salvarse? ¿Por qué se arrepienten de los crímenes que cometieron con todo orgullo? Hola, chicos. Espero que todos estén bien. Estamos aquí de nuevo con otro video increíble para todos ustedes. Respondan a todas las preguntas que les vienen a la mente de acuerdo de los crímenes de Los Zetas y sepan que su confesión de arrepentimiento está en este video. Pero antes de comenzar el video, si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y también presionar el ícono de la campana para que nunca te pierdas una actualización en el futuro. Los Zetas, el sindicato criminal mexicano formado en 1997 como brazo ejecutor del narcotraficante Cártel del Golfo, se separó como una empresa criminal organizada independiente en 2010. El grupo era conocido por sus tácticas violentas y su estructura organizativa ajustada. Ociel Cárdenas Guillén competía por el liderazgo del Cártel del Golfo, un grupo del crimen organizado que controlaba una parte significativa del tráfico de drogas en México. Desde su base en el estado de Tamaulipas, en el noreste de México, reclutó a unos 30 exmiembros de las Fuerzas Especiales de México, liderados por el teniente Arturo Guzmán de Sena. Y este grupo formó el núcleo de los Zetas después de que de Sena fuera asesinado en 2002 y su adjunto fuera capturado al año siguiente. Heriberto Lascani, también conocido como el Lasco o Zeta 3, asumió el liderazgo del grupo. En este video hablaremos de los tres horribles crímenes de los Zetas que los llevaron a su fin y ahora se están arrepintiendo de ello. Las cocinas. Un individuo observa cómo los huesos se aplastan bajo una gruesa capa de ceniza mientras están cubiertos de huellas de manos ensangrentadas en las paredes, ropa manchada, ataduras de alambre de plástico y cuchillos. The Irish Times escribió sobre esto en 2020 desde Le Gallery Ranch en el norte de Veracruz. Sin embargo, para los pobres lugareños que habían sido acosados por la pandilla de los Zetas durante años, fue simplemente horrible para muchos lectores. No existía tal cosa como cocinar humanos. De hecho, tenían una frase para ello, sacahuil. Antes, el sacahuil era un platillo tradicional mexicano que se cocinaba con frecuencia en matrimonios y grandes eventos, por lo que se necesita mucho calor para cocinar. Por lo general, se hace en una gran tostadora al aire libre. Esto es lo que descubrieron los periodistas del Irish Times ese día, excepto que no había ningún hueso haciendo sacahuil. En esos polígonos se descubrieron 12 cocinas en 2020, todas utilizadas por los Zetas desde su inicio en 2010, con el mismo brutal propósito, para hacer sacahuil. Los Zetas hacen su plutócrata contrabandeando miles de toneladas de narcóticos de México a los Estados Unidos. Pero eso no es por lo que son notorios. Su evangelio, si se le puede llamar así, se destaca en el nombre de su combinación. Los Zetas significa la Zeta y en México, esta es la ley de radio táctica para oficiales militares. Los Zetas fueron la primera combinación militarizada porque literalmente comenzaron como un ejército de desertores. En 1997, los Zetas tomaron forma como el ejército de la combinación del Golfo. El capo en ese momento, Ociel Cárdenas Guillén, contrató un ejército protegido para retener a los desertores más violentos de las fuerzas especiales militares. Algunos de ellos tenían entrenamiento especial en Estados Unidos. El teniente de Ociel, Arturo Guzmán de Cana, decidió nombrar al ejército con el nombre de su antigua ley de radio, Zeta Uno. Pero no se deje engañar, reequipar la combinación no la hizo más sistematizada. De hecho, elevaron la violencia a una posición desconocida. El estilo militar no significa lo que se puede ver en las imágenes estadounidenses de la década de 1990. Significa un uso castigado del terror. para dominar los motines. En el ambiente de los sicarios psicóticos, esto era un puro infierno. Ahora, otros sindicatos decidieron que también tenían que ser más brutales si querían sobrevivir a los intentos de los Zetas. Pero durante un tiempo, nadie pudo lidiar con ellos. De hecho, los generales Zeta dieron órdenes de honor a los sicarios que más efectos revolvían el estómago. Los Zetas fueron incompletamente responsables de incitar al gobierno mexicano a declarar una guerra contra las medicinas. Por supuesto, esto había ocurrido anteriormente en otros países similares a los Estados Unidos. Así que, en cierto modo, estaba pendiente con todos los sindicatos. Pero si no fuera por los Zetas, la guerra contra las medicinas podría haberse estancado un poco y el número de víctimas no habría sido ni la mitad de alto. En 2002, Arturo de Sena no fue llegado por el servicio mexicano. Esta fue la estrategia de Kingsby, excluir a los líderes de la combinación y dejar que su asociación se deteriorara bajo su pérdida. Esto había funcionado una década antes en Colombia con Pablo Escobar, pero esta vez lo llevaría al caos. Después de que Ociel Cárdenas fuera arrestado y extraditado, los Zetas de Estados Unidos, el servicio de la combinación del Golfo, se hizo cargo de la combinación y esto funcionó mejor de lo que podrían haber imaginado. Tenías esta pequeña unidad que crecía y crecía a medida que el conjunto y dentro de la combinación del Golfo, hasta que finalmente era como todo un ejército dentro de la combinación del Golfo, que se levantaba diciendo que no te necesitamos ahora. Vamos a tomar esto para nosotros mismos. En 2010, los Zetas sugirieron una combinación independiente. Su brutalidad llegó a situaciones aún peores. Era peor que cualquier película de terror. Y la gente que más les gustaba cocinar sus antiguas cabezas, la combinación del Golfo. San Fernando vio muchos efectos son tan impactantes como lo que hizo el líder de los Zetas, Miguel Treviño Morales. Morales nació en Tamaulipas en 1970 y no tenía formación militar. De hecho, era el único sicario no entrenado en los Zetas cuando se formaron como una combinación independiente. Pero siempre fue más popular que el capo de los Zetas en ese momento, Heriberto Lascano. Lascano no era un ángel. Se complacía en alimentar a su adversario con barracudas y cocodrilos. Se quedaba allí mirando, diciendo que era fascinante ver cómo un cuerpo se desintegraba en cuestión de parpadeos. En comparación con Lascano Morales, era 10 veces peor. Recordemos cómo los Dogface, más brutales, fueron recompensados con órdenes. Bueno, él también fue ascendido y llegó a la cima en 2007 bajo las órdenes de Heriberto Lascano. Morales encabezó una emboscada en Guatemala, tete a tete, un relevo del famoso curandero Juan José León Ardé, que le valió el cargo de vicegeneral. A pesar de su falta de entrenamiento militar, se convirtió en el frenético canino de Heriberto en las próximas muchas veces, liderando algunos de los intentos más revueltos en la historia de la combinación. Pero la peor conducta de Morales fue después de 2010, cuando los Zetas vinieron a su propia combinación y comenzaron una guerra con la combinación del Golfo. En agosto de 2010, el Servicio Mexicano descubrió una fosa común en San Fernando. 72 cuerpos estaban vinculados, pero no eran fáciles de identificar. Su estado era tan horrible que no podemos describir los detalles entonces. Entonces, es en donde se pone peor. Los cuerpos no fueron pertenecientes a la combinación de sicarios del Golfo. Todos eran emigrantes indocumentados. habían venido a México en busca de trabajo y de fusilar a los plutócratas. Más bien, Morales los interceptó y los sometió al peor trato imaginable. Su razón es solo una corazonada de que podrían ser firmados por la combinación del Golfo. Ninguna de estas pobres personas había tenido contacto con ninguna combinación en abril de 2011. Los efectos se volvieron más oscuros bajo el mando de Morales. Los Zetas detuvieron a un grupo de automóviles que se dirigían a una ciudad mexicana en la frontera con Texas. Esta vez no fueron 72 personas sino 193. Y Morales ya había firmado su sentencia de muerte. Su razón era la misma, solo asegurarse de que la combinación del Golfo no retuviera a estas personas. Morales y sus hombres los llevaron a un rancho vacío cerca de San Fernando. Allí causaron efectos inconcebibles a esta pobre gente indefensa. Las mujeres fueron forzadas a realizar actos no consentidos y los hombres fueron subordinados a martillazos, machetes y a todas las herramientas que estos crueles Zetas acostumbran a usar. También entregaron los mismos objetos a algunos de los hombres y los hicieron luchar entre sí hasta la muerte. Quien sobrevivió también fue fichado por la fuerza de los Zetas. Imagina que este es el lanzamiento de tu carrera de sicario. Estas personas vieron a sus familias perder la vida a manos de sus nuevos compañeros de trabajo. Era como si la serie de películas de terror se volviera real, lo que lo hace mucho peor. Para completar el cuadro, Morales y sus hombres miraban todo esto y se reían. Eran entretenidos con el sufrimiento de sus víctimas. Miguel Morales es uno de los Zetas que hizo de los adversarios una marca registrada de los Zetas. También preparan guisos. Se trata de guisos en los que coges a un miembro de la familia y lo pones en una caldera y le echas gasolina y también le pones una cerilla. Morales también estableció otra forma de usar diésel para que el proceso fuera lo más lento posible. Quemaron individualmente en un barril de 55 galones usando diésel porque el diésel se quema menos. Sin embargo, Morales fue un paso más allá. Atraparía también a las familias de sus adversarios y les haría mirar. Si sus sicarios se apoderaban con fluidez de este sistema, también los sometería al mismo trato. Los niños no estaban exentos de este doloroso tratamiento. Dejaba pasillos de los restos de las víctimas a través de la megaciudad para que las autoridades y los sindicatos rivales lo vieran. También conducía por México con sicarios en su auto, señalando casualmente a los escaladores y diciéndoles a sus sicarios de sus atrocidades. En 2013, uno de sus antiguos sicarios dijo a la prensa que su maestro no podía dormir por la noche. No sé si se había quitado la vida ese día. Otro informante escribió que Morales ocasionalmente se comía los corazones aún latiendo de sus adversarios. Esta fue una de sus numerosas tácticas para sembrar el miedo en los sindicatos rivales y pintarse a sí mismo como el peor narco del mundo. Es repugnante suponer que estos efectos realmente se producen en el mundo real, en personas reales. También es chocante suponer que algunos seres mortales pueden llegar a esta posición de maldad pura. Los videos. Hasta que los Zetas tomaron el poder en 2010. Los horribles videos combinados no eran tan frecuentes, pero la política de los Zetas era hacer que todos se asustaran de ellos. Civiles, sindicatos rivales, oficiales que no contaba. Cuanto más los enfatizaba la gente, más importantes serían. No iban por la ruta del soborno como el Chapo o Pablo Escobar. Antes que él, no miraban para tener al gobierno en su nómina. Solo querían que la gente los evitara a toda costa y cediera a sus demandas. Entonces, descubrieron una forma realmente efectiva de inseminar el miedo en las personas, fotografiar a sus víctimas de trato inhumano y publicarlo en línea. A partir de sus videos, la gente se da cuenta de que cuando tienes bolsas de plástico en el fondo, sabes qué mercancía va a hacer. Sabes que no quieren manchar la mercancía. En ese momento, la ignominiosa combinación Jalisco-Nueva Generación, así como la combinación Sinaloa y muchas otras, emplean el mismo sistema, pero algunos de los videos más mordaces que existen, desde mechón hasta los setas. Uno de ellos es particularmente intimidante. En la cinta de video, tres hombres tienen los ojos vendados, las manos atadas detrás de la cola. Ninguno de ellos tiene más de 25 años. En los primeros destellos, las víctimas comparten sus nombres y confirman que solían trabajar para los adversarios de los setas Arche, la combinación del Golfo. Los hombres también se ven obligados a rebajar su combinación y elogiar a los setas. Tan pronto como el tercer hombre ha terminado de hablar, el degollador le quita la cabeza frente a la cámara. Lamentablemente, no se trata de un sistema nuevo o único en el mundo de la combinación. Sino de la lenta e insoportable velocidad a la que los setas lo hicieron. Y de hecho, todo el mundo pudo verlo posteriormente. Con el tiempo, los setas mostraron orgullosamente las cabezas a la cámara. Y ese es solo uno de los numerosos y horribles videos de los setas. Según se informa, el hombre que hizo estos videos, otra marca registrada de los setas, fue nuevamente Miguel Treviño Morales. Afortunadamente, aunque Morales probó su propia droga amarga, podría haber sido un monstruo, pero era un general desorganizado, hasta que asumió el control de los setas en 2012. Lozano y otros generales mantuvieron a todos bajo control. Pero muchas veces, en el liderazgo de Morales, los setas se habían convertido en una jauría de tipos rabiosos. Estos eran sicarios sociópatas del mal genio, que también luchaban entre sí. Al fin y al cabo, este era el único idioma que conocían. Habían sido fichados por personas de entornos pobres y vulnerables y les habían lavado el cerebro para convertirlos en villanos insensibles. La formación civil y sus habilidades en gran medida sistematizadas estaban disminuyendo lo que esto significaba. Fueron más fáciles de capturar el 15 de julio de 2013. Miguel Morales fue finalmente arrestado por alguna razón. Morales logró esquivar la repatriación a Estados Unidos. Hasta el día de hoy, cumple cadena perpetua en un cautiverio civil de Michoacán. Pero brutalidades como esta no terminan con el arresto de un hombre. Morales había liderado a sus hombres por momentos. Había tenido tiempo suficiente para entrenarlos. Suponer y soportar al igual que él. Es seguro decir que los setas de ninguna manera tenían respeto por la vida mortal y Morales solo la empeoró. En 2004, los setas afirmaron que dos hombres de la megaciudad de Allende habían robado plutócratas de la combinación. Entonces, un gran ejército irrumpió en Allende, pero no estaban fuera de juego para estos dos hombres. Los setas habían decidido disciplinar a toda la ciudad por ello. Casi entre 300 y 500 personas fallaron. Todo lo que quedó fue polvo y fracciones óseas. Es difícil obtener una estimación precisa. Después de una materia prima como esta, 80 viviendas fueron destruidas con maquinaria militar pesada. Allende quedó reducido a cenizas y el que estaba dispuesto a huir venía con una sombra de la persona que había sido. Cuando los oficiales investigaron el incidente, tendieron una trampa al hombre que lideraba el ataque. Fue la familia de Miguel Morales, Omar, en 2015. Omar también fue arrestado y esta fue la mañana del fin de los setas. En ese momento, se parecía más a una pandilla de coaliciones en guerra que a una combinación unida. Una de las coaliciones más exitosas es el cártel del noreste, pero su líder, Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, fue arrestado en marzo de 2022. En ese momento, la terrible herencia de Miguel Treviño Morales sigue viva a través de la combinación Jalisco Nueva Generación. El capo del CJNG se inspiró en el entrenamiento civil y el atuendo de los setas y lo llevó a una posición completamente nueva con el CJNG. El cártel Jalisco Nueva Generación llevó la lucha a la posición siguiente, derribar un helicóptero militar con una granada propulsada por cohete. en un mundo en el que cuanto más violento eres, más plutócrata te haces. Es difícil imaginar que la violencia combinada alguna vez aumente, pero el Mencho llevó todo a la posición que viene. Los videos, los estilos y el atuendo de los setas no tenían granadas propulsadas por cohetes ni drones. Ahora, el Mencho y su ejército están utilizando equipos de alta tecnología para intimidar a las autoridades que se sometan. Antes, las fuerzas de seguridad, la policía y el servicio tenían la sartén por el mango y podían arrancar al revés a los sicarios. Lo que hemos visto en las últimas 20 veces es que algunos de los sindicatos han llegado a ser mucho más importantes. Por lo tanto, se convierte en que los sindicatos realmente intimidan y controlan los rudimentos de las fuerzas de seguridad. De hecho, el Mencho fichó a algunas personas de los setas, buscaba a los peores hombres que no solo se componían a quitar una vida fácilmente, sino que se complacían en arrastrar el dolor y el sufrimiento. En este lugar, Mencho y su gente los firmaron cuando vieron la forma en que ejecutaban a sus rivales. Los quemaron en latas de gasolina. El CJN y los sicarios no solo hacen los peores efectos imaginables en la cámara, sino que provocan a los observadores en una escalofriante cinta de video que los CJNG no viven. Un miembro de los Viagras también le dijo a la cámara, dijo que le enviaran mis respetos a todos ustedes, que se siguen portando mal en el corazón, especialmente su aspecto de gordo y chava, en la forma en que conseguí que su gente los mirara. ¿Es esto lo que todos quieren? ¿Lo conocen? Sí, es mejor que mejor en su juego. En 2022, comenzaron a correr rumores en México sobre la muerte de El Mencho. El leal al Mencho, Lab ACA, dejó varios despachos de narcos. Según los informes, El Mencho sucumbió a un paro respiratorio en un sanatorio privado. Sin embargo, El Mencho, eso fue una figura tan poco comunicativa que nadie sabe realmente si esto es cierto. Durante más de una década, ha vivido en las montañas, rodeado por un ejército particular, siempre paranoico por su inminente detención. Sea cual sea el caso, a estas alturas, sabemos que se necesita mucho más que la muerte de un capo para poner punto final a un cártel. Después de que varios capitanes fueron puestos tras las rejas o sin vida, y es el mismo caso con el CJNG, al igual que Morales, transmitió una herencia intimidante al Mencho, instruyó a numerosos hombres a su manera. Es algo aterrador que estas personas ahora tengan acceso a una tecnología y artillería realmente mejores. Sin embargo, mientras esto sucede, las autoridades también obtienen nuevas tecnologías y tácticas para atrapar a estos brutales capitanes. Tal vez, se acabe gente como Miguel Treviño Morales, al fin y al cabo, o tal vez, la guerra contra las drogas. no ha hecho más que empezar y cada combinación violenta conducirá a otra más violenta. Gracias por observar. Si los Zetas y el CJNG conducirán a cárteles aún más violentos, o veremos el fin de eso pronto, o realmente sentirán algún arrepentimiento por lo que hicieron en el pasado, déjame saber tu opinión en la sección de comentarios. No lo dudes antes de compartir tus pensamientos. Si te gustó el video de hoy, no olvides suscribirte y presionar el botón de la campana. Hasta la próxima vez.